Buenos días. Todos los días utilizamos pantallas de gama alta. Smartphones, portátiles, tabletas. Pero son soluciones de grado consumo, que no siempre funcionan en entornos exigentes. Allí donde la tecnología tiene que funcionar independientemente del entorno, entran en juego las pantallas industriales. Veamos en qué se diferencian. Las pantallas utilizadas en dispositivos de consumo están diseñadas para condiciones típicas. Iluminación moderada, temperaturas estables, sin contacto con polvo, agua, otras contaminaciones o para un uso personal. Las pantallas industriales están diseñadas para soportar condiciones mucho más duras. Calor o frío, condiciones meteorológicas cambiantes, golpes o vibraciones, polvo o líquidos diferentes, uso intensivo. Las pantallas industriales están preparadas para todo. Están utilizadas en amplia ranga de aplicaciones, ambas interiores y exteriores. Fábricas, centros comerciales, hospitales, estaciones de tren, aeropuertos, transportes públicos, kioscos de información. En todas partes, los monitores fiables proporcionan un acceso claro y constante a la información, algo crucial para los usuarios. Al sol, a la sombra, bajo una iluminación intensa, las pantallas industriales garantizan una imagen brillante y nítida, sean cuales sean las condiciones. Además, las pantallas industriales tienen una construcción duradera, significa que tienen unos elementos adicionales de seguridad que les protege. Por ejemplo, sean más resistentes a unos golpes, a otros actos de vandalismo, que significa que van a ser protegidos. En Unisystem, creamos pantallas de forma fiable, para cada tipo de condición, resistentes, duraderos y preparadas para cualquier reto. Estas pantallas son más caras porque el proceso de producción es diferente. Se produce en una escala menor que pantallas de consumo. Anualmente, se produce desde 1.000 hasta 10.000 de unidades, que significa que tienen ser más caras que las pantallas de consumo, que son producidos en millones anualmente. Son también disponibles a largo plazo. Significa que no desaparezcan del mercado desde 5 hasta 10 años. En las pantallas de consumo es diferente porque los modelos se cambian cada 2 o 3 años. No obstante, al precio final influyen más factores. No solo vidrio TFT genera los costes. Hay también componentes adicionales del grado industrial, como condensadores, placas electrónicas o otros conectores. Sigue nuestro canal de YouTube para sentirte más cómodo y más seguro en el mundo de la tecnología de visualización. Gracias. Adiós.